Y vamos con estas declaraciones, si se quiere, polémicas, de una pregunta que le hicieron a Vaquero con relación a la legalización de la marihuana. ¿Cómo? Acá. Tírala. Sí, ¿está de acuerdo? Sí, hombre. Es una planta que... ¿No va a incrementar el consumo? No, eso es lo que le va a hacer un hoy... va a dejar de ganar dinero que él la vende. El ser humano por default busca lo prohibido, entonces si le ponen la cosa fácil, deja de buscarlo. El romo está ahí, que es peor, ahí lo venden. Vaquero, yo quiero profundizar un chismán. ¿Por qué tú entiendes que habría que legalizar la marihuana? Es una planta que se produce en la tierra. ¿Deberían legalizarla porque es un producto que se produce en la tierra? Sí, mi vida. ¿Sabes qué va a querer ojo? Si se produce en mercurio, en urano, en plutón, entonces no... No, mi vida, es lo que quiere decir que... Ah, en la tierra, ah, que natural. ¿Tú sabes que él es vegetariano hace unos meses? No, él es más que vegetariano, es vegano. O sea, que no consume absolutamente nada que provenga de uránima, ni huevos, ni lácteos, porque la leche viene... Sí, bueno, es verdad, es verdad. Pero, señora, la verdad que uno tiene que escuchar cosas. Váquero, eso es una droga alucinógena que no todo el mundo está preparado para eso. ¿Tú te imaginas que en este país se legalice eso? ¿Tú te imaginas? Hay que ir por mi vida, pero... Ay, por parte, mamá, porque si no se sabe... Pero si Fefita sale en una foto, si Fefita sale en una foto con un cigarro, mi amor, que él te diga que la leche le dicen, ¡Emporta! A Fefita ese cigarrillo le va a pesar hasta... Más que los años. Pero tú no tienes otra cosa que aportar, vaquero, que no sea eso. Y lo flaco que está y lo...